Se cobra el tiro de esquina, muy cerrado, pelota en el área, Jiménez todavía gol! ¡Gol de la América! ¡El Chucho lo hizo! La pelota rebotó, quedó en el área chica y ahí apareció gol de la América! ¡Gol de la América! Bueno Raúl, eso es para que no me quedó mal con mi comentario de que iba a haber otro gol, ahí está Chucho Benítez en un contrabol, Pumas ya estaba entregado, estaba regalado, cuando ya el árbitro pita el final del partido, América en semifinales. ¡Es la locura del Azteca! ¡Ahí están celebrando! ¡El partido ya terminó! ¡Con el gol del Chucho Benítez terminó el partido! ¡América avanza! ¡Pumas queda eliminado, Valdiño! Impresionante la explosión de la Azteca, la explosión de los americanistas y lógicamente de Benítez, ¿no? Me parece que hoy está redondeando el Chucho después de otro gran torneo el goleador, pues tenía que aparecer la figura y sentenciando. Azteca viviendo grandes momentos y el América que ha avanzado a las semifinales, partido trepidante y bueno, para dejar todo en la cancha como lo hicieron los jugadores, tanto del América como de los Pumas. Un partido de alarido, con un final extraordinario, con unos Pumas que cayeron con la cara al sol, mostrando la garra, el coraje y la mística de la Universidad Nacional. Pero al final de cuentas, son derrotados por otro equipo que también tiene mística y que también tiene grandes seguidores y una gran, una gran afición. El América avanza a semifinales. Pumas ha quedado eliminado. El partido 2-1 en favor del América. El América está en semifinales. Vence 2-1 Pumas, vamos a un corte.